¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y seguimos ofreciendo la información sobre la colonización definitiva del sistema solar. La sonda espacial Amiri, que significa en español algo así como esperanza, una sonda de los Emiratos Árabes Unidos, fue lanzada a Marte a las 6.58 de la mañana del 20 de julio, hora local, en Japón. Esta nave fue colocada en la punta de un cohete Mitsubishi. Dos horas después de haber sido lanzada, los controladores de la misión en el Centro Espacial Mohammed bin Rashid, en Dubái, declararon haber entrado en contacto con la sonda automática y declararon también que la sonda se encuentra en perfecto estado. Lo que sigue ahora, después de las verificaciones necesarias en la órbita terrestre, es encender los motores para que la nave abandone la órbita terrestre y entre en una órbita alrededor del Sol. Una órbita que interceptará a Marte en siete meses, en febrero de 2021. Esta maniobra es especialmente complicada. Lanzar una nave a cualquier planeta con la tecnología actual requiere de mucha paciencia, de modelos matemáticos muy precisos y de una tecnología muy avanzada. Usted no lanza una nave hacia Marte en línea recta. La Tierra se está moviendo alrededor del Sol a casi 30 kilómetros por segundo. Marte se mueve en la misma dirección a una velocidad menor. Las distancias son horripilantes. La distancia entre la Tierra y el Sol es como de 149 y medio millones de kilómetros, un poquito más. A eso se le llama unidad astronómica y sirve de unidad de medición de distancias en el Sistema Solar. Marte está aproximadamente a 1.5 unidades astronómicas del Sol, lo que significa que cuando Marte y la Tierra están más cerca el uno del otro, están a media unidad astronómica de distancia aproximadamente. 70 millones de kilómetros, una cosa así. Varía un poco, depende de cada año, porque la forma de la órbita de la Tierra no es perfectamente circular, tampoco la de Marte. Llega a suceder de vez en cuando que el momento de máximo alejamiento de la Tierra del Sol, el afelio, coincide con el perihelio marciano, el momento en el que Marte se encuentra más cerca del Sol. La distancia entre ambos planetas es de un poquito menos de 60 millones de kilómetros. Esa distancia en línea recta la recorre usted en un montón de días a la velocidad de una nave espacial, pero las naves espaciales no pueden viajar en línea recta hacia los planetas. Necesitarían una cantidad de energía enorme para poder alejarse radialmente del centro del Sistema Solar. Lo que se hace es colocar a una nave espacial que sale desde la Tierra en dirección a otro cuerpo del Sistema Solar en lo que se llama una órbita de transferencia. Las órbitas de transferencia de Hoffman que fueron diseñadas teóricamente por un señor Hoffman y luego fueron convertidas en una práctica útil por un caballero cuyo nombre es llevado por una nave que se encuentra en camino a Mercurio. La nave se llama Beppi-Colombo. Beppi era el apodo de Giuseppe-Colombo. Bueno, estas órbitas de transferencia involucran muchos millones de kilómetros. Es necesario, por ejemplo, para esta nave espacial es necesario recorrer 493 millones de kilómetros para pasar de la Tierra a Marte, a pesar de que la distancia mínima entre Marte y la Tierra es de solamente 50 y tantos millones de kilómetros en el mejor de los casos. No puede usted lanzar directamente, tiene que entrar en órbita alrededor del Sol y hacer que su órbita pase por donde va a pasar Marte en el momento en el que va a pasar Marte. El lanzar una nave automática a cualquier objeto del Sistema Solar con éxito requiere no solamente de la capacidad para construir la nave automática misma, que ya tiene mucho, mucho chiste. Es necesario saber cómo navegar entre los planetas con exactitud y esto requiere, desde luego, de mucha destreza y de mucha constancia. Hay que vigilar día a día la sonda en su viaje, un viaje que le va a tomar siete meses. Una vez llegando a Marte, la nave disparará un motor que la frenará y la colocará en órbita marciana. Esta nave se va a dedicar a hacer investigación científica avanzada, que completará el trabajo científico realizado por la sonda hindú y por las sondas estadounidenses y europeas que se encuentran actualmente en órbita marciana. Al-Amiri, el nombre completo de la sonda, va a entrar en una órbita elíptica muy lejos de la superficie de Marte. Le tomará 55 horas darle una vuelta a Marte. Si usted entra en órbita de Marte relativamente cerca de la superficie, le toma poco más de una hora y media darle una vuelta al planeta, hasta un poquito menos. Si se aleja usted de Marte, el tiempo que le toma a usted darle una vuelta al planeta, aumenta. Ese es el principio de los famosos satélites geosincrónicos. Un satélite que se encuentre cerca de la superficie de la Tierra, por ejemplo, el taxi espacial, cuando volaba el taxi espacial, le toma alrededor de 90 minutos darle una vuelta a la Tierra. Si usted se empieza a alejar, el tiempo que le toma darle una vuelta a la Tierra, aumenta. Y si coloca usted un satélite más o menos a 35 mil y fracción kilómetros de altura, le tomará 24 horas darle la vuelta a la Tierra. Como ese es el tiempo que le toma la Tierra girar sobre su eje, el satélite parece suspendido siempre sobre el mismo lugar. Estos satélites geosincrónicos pueden cubrir con su señal a un país entero con facilidad. Como ha sucedido con los satélites Morelos, por ejemplo, en la historia de nuestro país. Estos satélites se vuelven invaluables como centros de desvío de llamadas. Usted puede cubrir a todo el país con la misma señal. Así que usted puede fácilmente ofrecer un servicio unificado de llamadas telefónicas vía satélite de bajo costo con los satélites de este tipo. Y es una de las muchas aplicaciones que tiene. Bueno, en este caso, al Amiri va a entrar en una órbita que le toma 55 días. Es por el ritmo con el que Marte gira sobre su eje. Marte toma 24 horas y media en darle una vuelta completa. El día de Marte es un poquito más de media hora más largo que el nuestro. En estos 55 días la sonda puede ver pasar prácticamente a todo el planeta. Es posible fotografiar en cada vuelta la superficie de todo el planeta porque a lo largo de esos 55 días todos los puntos de la superficie marciana reciben luz de sol en algún momento. Y la sonda está lo suficientemente lejos para poder tomar fotografías completas del planeta momento a momento. Si se juntan todas esas fotos puede usted generar un mapa completo de Marte en solo 55 días. ¿Y esto para qué sirve? Pues para mucho. Uno de los grandes asuntos tanto para las personas que se dedican a la ciencia básica, al estudio científico puro de Marte, como las personas que ya le están buscando aplicación práctica a ese conocimiento, es exactamente cómo funcionan los patrones de clima marciano. Sabemos que en Marte hay tormentas muy intensas que pueden llenar de polvo al planeta en el verano del hemisferio norte marciano. La intensidad de estas tormentas es exagerada en la película El Marciano. Uno crea que las tormentas son tan, tan, tan violentas como para hacer que una persona salga volando por los aires. Pero sí son lo suficientemente grandes para cubrir por completo la superficie del planeta. Y si una de las principales fuentes de energía para los primeros colonos en Marte va a ser la energía fotovoltaica, la energía generada por la luz del sol que golpea en fotoceldas, pues es necesario conocer bien los patrones de clima marciano para que no llegue a suceder que una tormenta pueda cortar el acceso a la luz del sol el tiempo suficiente para que la colonia se quede sin energía. Es uno de los muchos motivos por los cuales hay que conocer bien los patrones del clima marciano. Existen otros motivos prácticos, muchos. Esta sonda, a diferencia de otras que se encuentran, le digo, en órbita marciana, como la misión Mangalian de la India, la primera misión interplanetaria de la India, y tuvo éxito al primer intento. Entró en órbita marciana sin problemas y se encuentra enviando información científica desde hace ya un buen tiempo. Se lo narramos aquí. Bueno, a diferencia de Mangalian y de otras sondas automáticas, la mayoría de ellas estadounidenses que giran alrededor de Marte y que se encuentran activas, esta misión será capaz de hacer un estudio global del clima marciano de manera continua. Será posible tener un parte meteorológico continuo de toda la superficie del planeta. Y con esto será posible mejorar en mucho nuestro conocimiento de los patrones del clima marciano. La agencia espacial de los Emiratos Árabes Unidos incluye a 75 científicos e ingenieros de los Estados Unidos que fueron contratados por los Emiratos Árabes para transmitir tecnología, transmitir conocimiento tecnológico. Este es un punto excepcionalmente importante y le da una idea de la visión de los líderes de los Emiratos Árabes Unidos en términos del futuro tecnológico de su país. Este proyecto espacial es realmente joven. La misión comenzó apenas hace seis años. Hace seis años fue creada la Agencia Espacial Nacional de los Emiratos Árabes Unidos y lo único que había ocurrido en aquella época en ese territorio es que se había comenzado a desarrollar el diseño y la construcción de satélites para la observación terrestre. Lo primero que hicieron allá fue aprender a construir satélites. No aprendieron a comprárselos a otros países. Lo siguiente que hicieron fue ver en el mercado internacional quién ofrece lanzamientos confiables a bajo costo. Hay muchos competidores. China, Rusia, Japón, la India, Estados Unidos. Hay otros países que están comenzando, por ejemplo Brasil. La cosa es que usted construye su satélite, encuentra a alguien que se lo lance, lo lanzan al espacio y usted lo controla desde tierra. No necesita usted desarrollar la tecnología de cohetes que es más cara y más escandalosa para establecer una agencia espacial. Uno de los objetivos centrales de crear una agencia espacial en los Emiratos Árabes Unidos es el de crear un medio para que la gente de ese país conozca, aprenda y haga en cierto modo propia la tecnología más avanzada en el mundo de la electrónica, que es la que se utiliza, entre otras cosas, para la construcción de naves espaciales. Al desarrollar talento para construir naves espaciales y para controlarlas, para navegarlas por el espacio, se desarrolla una nueva generación de personas con talentos tecnológicos muy profundos que luego tienen un montón de otras aplicaciones. Recuerde que muchas de las herramientas y juguetes electrónicos que tenemos en la actualidad, computadoras, reproductores, mp3, la grabadora que tengo enfrente, cámaras electrónicas, etcétera, funcionan con los famosos microchips que inicialmente fueron diseñados en buena medida para el programa espacial estadounidense. Fue uno de los grandes motivadores para el desarrollo de los famosos chips y todavía ahora la tecnología aeroespacial sigue siendo generadora de nuevas técnicas que eventualmente pueden tener una enorme aplicación en la sociedad y por lo tanto pueden convertirse en una enorme fuente de ingresos para el país que se la aprende. Estos señores no están lanzando una nave a Marte nada más para demostrar que las pueden igual que todos los demás. Lo están haciendo porque tienen ganas de convertirse en líderes en el desarrollo tecnológico porque bien saben que el petróleo todavía va a seguir siendo un factor crucial para la economía mundial por una o dos décadas más como mínimo. Y después ya no. Y no quieren dejar de ser líderes. Hay alguna lección aquí para países como el nuestro. Es importante aprender a convertirse en líder en el desarrollo tecnológico. Y hay varias vertientes en el desarrollo tecnológico en las cuales nosotros podríamos ser líderes también. Desde luego en la tecnología electrónica. Hay gente muy capaz aquí en México en la tecnología genética y en otras más. Bueno, regresando al tema. Estos investigadores, los que van a utilizar los datos de Al-Amiri, no solamente van a crear un modelo detallado del clima marciano, sino que van a establecer muchos de los elementos necesarios para desarrollar la tecnología que se necesita para sobrevivir en Marte. Es necesario conocer bien el clima marciano para saber cómo enfrentarlo. Y en ese desarrollo tecnológico también van a participar estos investigadores. Tarde o temprano, cuando llegue el momento de iniciar la colonización de Marte, un esfuerzo que involucrará a empresas privadas que podrían venderle sus servicios a cualquiera que quiera pagarlos, sería el de enviar a su propia gente a Marte para empezar el desarrollo de una colonia que sea económicamente redituable. Algo que ya sabemos que es posible. Esa es la manera en la que un país pequeño y muy joven, consulte usted la historia de los Emiratos Árabes Unidos, como país, es un país muy, muy joven, es de esa manera en la que un país joven utiliza los ingresos de la tecnología presente, en este caso la tecnología petrolera, para preparar el desarrollo de su economía a futuro. Es un ejemplo que conviene conocer para eventualmente buscar la manera de seguirlo en nuestro país. Vamos a mantener informados a todos ustedes de lo que sucede con esta misión y con las otras dos misiones en camino a Marte o que están a punto de salir a Marte, la misión china y la misión estadounidense. A lo largo de estas semanas platicaremos con más detalle de los sensores y otros elementos que llevan cada una de estas tres misiones espaciales, describiremos con más detalle en qué consiste cada misión y en su momento le iremos haciendo referencia a los resultados que tengan. Ya comenzó la colonización del sistema solar. Ahora lo que sigue es establecer las colonias definitivas, primero en la Luna y luego en Marte y después empezar con el resto del sistema solar. Es un proceso que va a durar probablemente varios siglos. Es un proceso que ni usted ni yo vamos a ver terminado. Y es un proceso que irá creciendo en significado tanto económico como social. Cuando creíamos que estábamos llegando al final de la colonización de todos los territorios posibles para el ser humano, cuando estábamos hablando de la necesidad de empezar a buscar la manera de crear ciudades debajo del mar, porque ya no queda superficie libre en la tierra que podamos usar, cuando menos no sin destruir el poco ecosistema que todavía queda, ahora resulta que gracias a esta tecnología se acaba de abrir nada más en la Luna una superficie tan grande como la superficie de todos los continentes. La cantidad de kilómetros cuadrados que hay en la superficie lunar es muy similar a la cantidad de superficie seca que hay en la Tierra. Si usted agrega luego la superficie de Marte, resulta que de pronto vamos a tener el equivalente, no sé, quizá unas tres o cuatro veces, la superficie total de todos los continentes disponibles para las siguientes generaciones de nuestra especie. La Tierra se está haciendo cada vez más pequeña, pero el mundo accesible para nosotros está empezando a hacerse más y más grande. Ahora solo falta que la sabiduría colectiva crezca con el mismo ritmo para que podamos utilizar los nuevos territorios en beneficio de todos. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net Las redes sociales de siempre Twitter, Enrique Guión Bajo Gannem Facebook, Enrique Gannem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Gannem y en Paypal El Explicador Patrocinio arroba gmail punto com Gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador Siempre Somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias. 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 Gracias.